El boom que no te arde de video y un cómic, ritmo de la historia 5 de 10, manejo de personajes 5 de 10, uso de música 2 de 5, edición de video 3 de 5, ambientación de la historia 4 de 10, narración 5 de 10, total 26 de 50 puntos, tosco, un ritmo terrible, conveniencias en todos lados, se siente una mala mezcla de elementos y más, que tener ese tinte paródico de tono suba un tinte cómico, es más como un chiste que a fuerza te quiere hacer reír. Bueno señores, la parte 1 tuvo una puntuación en el torneo de 26 de 50 puntos, no quedó último así que sale parte 2, empecemos esta parte iniciara en el pasado. Eren, Armin, sabes, esta puede ser una oportunidad, si matamos a varios titanes es posible que tengamos un reconocimiento del cuerpo de exploración cuando nos unamos Armin, si, es verdad Tomás. Ey Eren, no nos dejes de lado, es más, hagamos una apuesta, el que mate más titanes será invitado por los demás cuando acabe esto Eren. Vale de pronto aparecieron titanes detrás de las casas Armin que... tan rápido pasaron la primera línea de defensa Eren. Al ataque los cadetes saltan hacia los titanes, pero Aqua grita y va en dirección contraria Kazuma mira a Aqua retirarse Kazuma. Aqua idiota vuelve los titanes proceden a comerse uno por uno al escuadrón de Eren, mientras que Aqua entra dentro de una casa, cuando Kazuma iba a entrar lo agarra un titán y se lo come el titán Papa Noel iba a comerse a Armin, Eren estaba sin pierna agonizando y aún así sacó fuerza para sacar a Armin de la boca del titán Papa Noel, y fue tragado, dentro del titán se puso a recordar la promesa de que exterminaría a los titanes y en eso, una explosión dentro del titán Papa Noel, sale Eren modo titán atacante por primera vez, destrozando la cabeza del titán Papa Noel con su pie, matándolo, luego rompería la nuca de algunos titanes medianos que saltaban hacia él. Fue caminando, el titán que se había comido a Kazuma y ahora estaba buscando con su mano a Aqua en la casa, dejó lo que hacía a un lado y saltó hacia Eren, Eren aplica una llave para tumbarlos y le destroza la nuca. Aqua muy asustada no sale de donde está, sin tener idea de lo que pasa, hasta que horas después escucha cañones disparados, cañones. Pero si el titán colosal destrozó la artillería Aqua, sale de la casa y ve como un titán de 15 metros musculoso estaba tratando de tapar el muro con una roca gigante y los titanes lo seguían para intentar devorarlo, no perdió tiempo al ver este los escombros de las casas vomito de titán con gente, entre ellos Kazuma y los puso a revivir uno por uno, teniendo una idea de que sucedió. Después de que Eren tapara el hueco del muro, llegó el cuerpo de exploración Levi, exigo que alguien me explique que está pasando. Mikasa saca a Eren de su titán. Uno de los soldados vio a Aqua que revivió gente, y se lo informó al sargento bigotón quien estupefacto ordenó traerla a los soldados, arrestaron a Aqua quien ponía sus manos en señal de paz pero igual por la fuerza la llevaron pidiendo ayuda a Kazuma. Eren despertó en una celda subteranea vigilado por Levi y Erwin, manteniendo el cual tanto de que iba a tener un juicio para saber que hacer con él y su poder titán, mientras que se preguntaba porque Aqua estaba en la otra celda, Aqua estaba asustada y callada Levi no lo sabes? Tu amiga es bruja Eren que... En la mañana hubo el juicio de Eren como la historia original, la policía militar quería a Eren, su excusa para experimentar con él y luego matarlo, pero en realidad lo querían dar a Rod Reis, mientras que el cuerpo de exploración ignorando su causa querían a Eren para tapar el muro María e ir por la información en los diarios del padre de Eren que dejó antes de desaparecer en el sótano de su casa. El juicio rogana el cuerpo de exploración luego de que Levi interrumpe el juicio para golpear a Eren y demostrar que no tiene miedo seguido de eso, viene el juicio de Aqua a la iglesia, le acusaba de ser bruja Aqua, su único argumento sería que es una diosa testigos, los revividos, o sea militares, los cuales defendieron a Aqua ya que habían visto la otra vida, incluyendo la revelación del demonio de la tierra, Aqua no puede mentir, les diría las verdades en la cara a los del muro, diciéndoles el origen de los titanes, a lo que todos entraron en estado de sabe demasiado, hay que ocultarla matarla y descuartizarla Darius Zakei empezaría a sospechar con todo esto, si en verdad eres la señora del agua, pruébalo Aqua procede a crear agua, Aqua. De veras, no les mientro a los miembros del culto que ignoraban la verdad de los muros, le decían blasfemas y llegaron a saltar a tratar de ahorcarla, deteniéndola a los guardias Darius exigía orden solo el hecho de ser revividos, hizo que algunos de los militares antes sirvientes al rey cambiaran de bando a ver como figura de culto a Aqua, otros en cambio veían a Aqua como algo a lo que usar para disminuir las bajas en las murallas, la semilla de duda estaba plantada, la iglesia ofendida, en la mira de la nobleza y con Darius, entendiendo que esta es su oportunidad de hacer una revolución, así que declaran a Aqua como persona con demencia, pero con superpoderes y que debían usarla para revivir a todos los caídos. Y así Aqua fue esclavizada para revivir a la gente que había fallecido, teniendo que explicar que no puede revivir gente que haya muerto de causas naturales, ni nadie cuyos restos sean menos de la mitad del cuerpo. Y durmiendo con miedo ya que sentía como los nobles y la iglesia planeaban matarla. Del lado de los soldados, Kazuma renunció al ejército después de lo que pasó, pero no por como había planeado, sino para buscar a Aqua. En la policía militar solo se unió a Nielos demás, se unieron al cuerpo de exploración incluyendo Tomás, Mina Carolina y los revividos. Siendo esta vez la mayor cantidad de reclutas nuevos al cuerpo de exploración, Eren fue asignado al escuadrón Levi, se llevó bastante bien con sus miembros, llega un soldado con noticias y tenía que ser con el comandante y Levi, escuchándolo. Edwin pidió que Eren esté presente, confiaba en él y buscaba una respuesta. Eren se acercó preguntando Edwin le explica que el soldado aquí le trajo información que se filtró del juicio de la bruja Eren la Aqua. Edwin. Según la información que se filtró, porque se encargaron de destruir los registros de ese juicio, ella aseguraba ser una diosa Eren un diosa? ¿Como las figuras que rinden culto en la iglesia de los muros? Es ridículo, ella era la más penitenciada en su tiempo de cadete porque solo comía y dormía, se la pasaba mucho tiempo con el Bajio Este, el Kazuma Edwin. Eren, ella pudo revivir a los sujetos que fallecieron en Trost Eren quedó incrédulo Edwin. Eren, fuera de eso, ella fue de los pocos que han sobrevivido a las misiones suicidas del muro rosa extrañamente aunque tuvo baja de sonrosa por huir de la batalla, se volvió a unir por medio del reclutamiento 3 años después. Levi mira de forma inexpresiva a Erwin, aún así, eso no es lo más subreal que se filtró Eren. ¿Qué puede ser más subreal que eso? Erwin, es la razón por la que te traigo aquí, ella afirmó saber el origen de los titanes. Eren cambió su expresión a una de enojo Erwin. Erwin, según ella, los sacerdotes son unos hipócritas que rinden culto al ser que les dio el poder de los titanes y que han pasado un poder titán en secreto. Eren, ¿en secreto? Erwin, suponiendo que la bruja no está loca, quiere decir que la creencia de el culto a los muros de que las murallas fueron un regalo de alguien que creó esto. Ese ser también debería ser quien creó a los titanes y no aparecieron solo de repente Eren. Esos malditos de la iglesia Erwin. Pero se pone peor, si asegura que han pasado un titán en secreto, podría ser que tú no seas el único con la habilidad de convertirse en titaner en paso a ir deduciendo por donde va el asunto. Erwin, el titán colosal y acorazado son titanes inteligentes que aparecieron de repente. Por lo que también pueden ser uno de estos humanos capaces de transformarse en titanes. Si tú también puedes, es posible que en alguna rama del clero también haya alguien así. Erwin, pero eso solo suponiendo que tenga razón y que esta filtración sea correcta. Porque fue declarada mentalmente incompetente. Erwin se reservó una conclusión más para el mismo, pero recordó que de niño había teorizado con su padre que si de verdad los titanes habrían aparecido de la nada, habría vestigios de otras civilizaciones previas a las murallas, y aun cuando las murallas son seguras, al nunca haber podido avanzar más allá de unos kilómetros de las murallas era imposible saber con certeza que fuera de la misma no haya otras civilizaciones con otras murallas. Su padre fue asesinado poco después de plantear la teoría de que de alguna manera pueden manipular la memoria de la gente. Ya vio que existe gente capaz de hacer brujería, y los titanes si son un regalo de estos seres, deberían tener una fracción de su poder. Uno capaz de ser gigante, superfuerza, Armadura puede uno de estos tener el poder de borrar la memoria, pasaron unas semanas. Eren experimentó con su poder titán con la supervisión del escuadrón Levi viendo que necesita una herida, de donde se genera el cuerpo titánico, y un propósito para convertirse en titán. Conociendo el código de bengalas para avisar de girar, titán y titana normal. La misión de reconocimiento es solo a Shinganchina y volver. Por encargo de Darius Sakei, la bruja debe ir al cuerpo de exploración en la misión 57. Aqua fue despertada porque iba en el cuerpo de exploración para bajar las muertes. Aqua no quería ir, si se muere sería como matar a la gallina de los huevos de oro. Claro que no entendieron esa referencia, y que tenía que estar porque es casi imposible traer un cadáver de afuera de los muros después de que un titán lo mató. Kazuma que se había resignado a ser comerciante oyó de que Aqua iría al cuerpo de exploración. Pero miedito y tampoco tenía como ayudarla. Te daremos un caballo para que te muevas, y un equipo 3D para movilizarte, no intentes nada o será tu primera y última misión. Le decía el soldado de la policía militar que supervisa a Aqua. Estará con el escuadrón Mike, es la zona más accesible para el resto de la formación. Y así pasó la 57, va a expedición más allá de los muros. Todo salió como lo habían ensayado hasta la aparición de un titán de 14 metros anormal con una apariencia más femenina de lo normal, que iba arrasando a todos a su paso y trajo titanes detrás de ella que mataban a los miembros del cuerpo de exploración que había ignorado. Hasta llegar donde estaba Armin al cual ignoró misterioramente, viendo a Armin que va a la derecha porque... Reiner menciona que no estaba ahí Eren. Armin dice que no, era a la izquierda y Jin decía que le dijeron que era en el sur. Viendo Reiner que a cada quien le mintieron de la ubicación de Eren pregunta ¿Dónde puede estar Eren? Armin rápidamente deduce que en el centro, la zona menos peligrosa, Reiner hecho el armado de valor va a asaltar al titán hembra, este la agarra y Reiner se suelta sangrándole la mano diciendo que retrocedan del culito hermoso Armin te evapora la cabeza. Reiner, es sangre de la titán. El titán hembra cambia de rumbo hacia el escuadrón Levi. Llegando a enfrentarlos. Erwin ordena a todos ir al bosque de los árboles gigantes, solo el escuadrón Levi avanza, los demás quedan en la copa de los árboles. Mike ordena que si tienen cadáveres consigo que los traigan ahora misma, la bruja puede revivirlos, quiero saber que paso exactamente. Aqua, ¿a quien le dices bruja? Soy un adi mientras que en el bosque el escuadrón Levi logra atrapar en una trampa donde cañones traspasaron con garfios al titán hembra y esta grita, atrayendo titanes a que se la devoran todos pensaron que se había suicidado. Con este testigo muerto solo queda continuar la misión, Erwin le dijo a Mike que protegan bien a la bruja, si ella se muere todo se va al carajo, mientras este viva se puede repotener literalmente a cualquier hombre. El titán hembra reapareció al casi final del bosque, el escuadrón Levi la volvió a enfrentar pidiéndole estúpidamente a Eren que no se transforme, que confíen en ellos, hacían su estrategia, cuando de repente uno a uno son asesinados, al ver que el titán hembra puede priorizar su regeneración de órganos, Eren se encabrona y se convierte en titán atacante para enfrentarse al titán hembra, pero fuera de que el titán hembra peleaba mejor, su cristalciación permitió que decapitara a Eren. Mikasa, la amiga de infancia de Eren en palabras de Levi, se separó de su escuadrón asignado para ver a Eren, viendo como es devorado por el titán hembra, pensaba derrotarlo cuando es interrumpida por el capitán Levi, que había visto como su escuadrón había muerto, diciéndole que pueden rescatar a Eren, si lo hacen rápido pero no haga una estupidez, Mikasa intentó matar al titán hembra, lo que provocó que Levi pudiera rescatar a Eren, pero se torció el tobillo. Unos soldados habían rescatado los cuerpos del escuadrón Levi, Erwin ordenó regresar. Eren despertando de la pesadilla, no se vería una atmósfera de funeral sino solo de derrota, pues en realidad murieron pero pocos en comparación a la historia original porque la bruja los revivió. Aqua, la bruja como los eldianos le llaman, estaba deprimisa, traumada y asustada, ya había pasado años desde la última vez que vio tantas muertes y brutales, Erwin entró en su caravana, Aqua miró arriba y cambió su pose a la misma, que pone un perro al recibir a su amo abusivo. Erwin le sonrió y le dijo que no tema, no le va a hacer daño, Aqua, juralo. Erwin lo juro Erwin, solo quiero saber en verdad eres una diosa. Aqua diosa. Erwin, si, diosa. Aqua, si, es cierto, soy una diosa Erwin, pues si lo eres porque no me dices que son los titanes. Aqua, miro de derecha a izquierda, de arriba a abajo buscando que no esté el oficial de la policía militar que la custodia. Aqua, los titanes son bio armas Erwin que. Aqua, existen nueve en realidad, poderes titan ofrecidos por un ser como yo para la humanidad cual regalo, pero corrompido su propósito. Se pasaban de generación en generación convirtiendo a los herederos en titanes normales para que se coman a su predecesor. Ahora hay miles de convertidos esperando consumir a algún titán cambiante para heredar su poder, pero no pueden diferenciar un titán cambiante de un humano normal. Erwin, titán cambiante, de modo que así se llaman Eren, el titán colosal, acorazado y hembra son uno de ellos. Aqua, si, esos mismos Erwin, ¿por qué no me dices cuáles son los otros? Aqua, porque no lo sé, no soy omnisciente, no sé cuáles sean porque no los cree, yo era encargada de otra zona, tengo poco conocimiento de este mundo. Erwin decepcionado pensó que no le será de mucha ayuda en información Erwin, ¿sabes si alguno de ellos puede borrar la memoria de las personas? Aqua, así, si puede uno, el titán fundador, que está en manos de la familia real Erwin. Así que la nobleza los tiene, ¿sabes cómo identificar a alguno de estos titanes cambiantes? Aqua, la verdad no, no estaba tan al tanto de las reglas de este mundo Erwin, este mundo, hay algo más allá de las murallas Aqua. Uy, no tienes idea de que solo este planeta, es una fracción de la existencia como las murallas, son una fracción de este mundo Erwin no podría procesar conceptos como el espacio sedival, pero rápidamente vio que Aqua le había confirmado la existencia de otra civilización Erwin. ¿Qué hay más allá de los muros? Aqua ya sintiéndose en confianza, procedió a darle un curso de historia universal, el ascenso y caída del imperio eldiano como la conquista y campaña expansional del imperio de Marley y el aislamiento del rey Carl Fritz. Erwin, para ser alguien que dice no están tan al pendiente de mi mundo me ha dicho más de lo que sabía, si hubiera una expresión para obtener un tesoro de una situación donde esperaba solo despejar una duda la diría. El guardia de Aqua entra a llevársela, ya llegaron a la muralla. Erwin, no se preocupe Lady, no sufrirá mucho tiempo más Aqua. Gracias Erwin pasó a decirles a Levi y Ange que tienen mucha información que calza, algunas cosas que podrían ser exageración pero ya sabe que va a hacer. Le informa a Eren que tienen una sospechosa que podría ser el titán hembra. Annie y Leonard Eren no lo quería creer, pero participó en una trampa donde se hacían los fugitivos con Mikasa y Armin, sus amigos de infancia para disque pedir ayuda a Annie para escapar, pero tenían que pasar por un estrecho túnel, si pasaba no es el titán hembra, pero si no pasa podría ser porque sabe que dentro de un tan estrecho túnel como ese, no se podría transformar y podrían capturarla. Nunca tuvo rastros de claustrofobia Annie reveló su posición al llegar el túnel y fue tratada de someter por varios miembros del cuerpo de exploración en el túnel, mas con un clavo en su anillo logró generarse una herida para convertirse en titán. Eren no se quería transformar, la traición de Annie le afectó y casi se muere desangrado, luego recordó su promesa de niño de que mataría a todos los titanes y se transformó, junto con el cuerpo de exploración logran capturar a Annie pero esta se cristaliza. Erwin habla en secreto con Darius Zacle y Dog Pitsis sobre la información que escuchó de Aqua, diciéndole Darius de que hecho hablo aún más de lo que dijo en el juicio, desde ese día Darius ha pensado en un golpe de estado. Adelantándose a la jugada de Erwin, Darius ya había reclutado también a sus colegas, conformados por soldados revividos por Aqua, Erwin dijo que le apoyara con eso, para librarse de opresores. Cuando son interrumpidos con la noticia de que titanes han aparecido en la cuidad de Ragako dentro del muro rosa. Y ya hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, lo veremos dependiendo como le vaya a esta parte en el concurso, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!